¿Cómo estás con La Comay en Vega TV? Eso es así, Rocky. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo digo que las cosas que están pasando en este país, todavía yo no las entiendo. Y señoras y señores, le hemos dado seguimiento a un caso que trata de un hijo único que aparente y ilegalmente no quiere ver a su madre, no quiere ayudarla, no sabemos ni por qué. Y me refiero a Iván Joely Rivera, el esposo de la animadora y chismóloga Saudi Rivera Soto. Wow. Señores, hoy se vio en el tribunal de Utuado en el tribunal de Utuado se vio una vista donde Rocky, este muchacho, el esposo de Saudi Rivera, y Saudi Rivera porque él es único hijo y ella es la nuera de la señora, doña Digna Rivera Rodríguez. Y hay un revolú entre los familiares y este muchacho, Iván Joely, porque los familiares de doña Digna Rivera Rodríguez, la amantísima madre de Iván Joely Rivera, pues le están pidiendo unas cosas a él que no son nada de difíciles, pero él se niega. Le están pidiendo que él pague un teléfono a ella. Él dice que el teléfono no es necesario para que la señora se comunique con él, con las nietas, porque solamente tiene unas nietas que son las hijas de Saudi Rivera y de este muchacho, Iván Joely Rivera. Ok. Pues, señores, hoy se vio esa vista donde el honorable juez iba a ir al sitio donde están cuidando a la señora para que ella, Rocky, dijera, bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo así. Claro. Fueron, vieron, yo le voy a decir la decisión ya mismo, señores, de la honorable juez en torno a este caso. Pero allí, Rocky, llegó este muchacho, Iván Joely Rivera, el esposo de Saudi Rivera, que no entendemos por qué Saudi Rivera no lo acompañó a él, porque se trata, se trata de un caso donde está envuelta su suegra. Entonces, este, vamos a ver varios videos. Teníamos allí varias cámaras. Inclusive, van a ver en un momento dado donde un mandulete de estos que él llevó agredió por la espalda a nuestro camarógrafo, Jaime Seno. No está bien. Vamos, vamos a ir viendo cuando él llega, llega con sus abogadas y todo, porque se tenían que reunir allí en la corte para de ahí de la corte entonces pasar con la honorable jueza al, este, hogar de ancianos o el hogar de cuido donde están cuidando a la suegra de Saudi Rivera. Vamos, vamos a ver, vamos a empezar a ver poco a poco los diferentes videos. Vamos a ver con el primero. vamos. Mire, ahí está llegando él, están sus abogadas, está nuestro camarógrafo Jaime Seno y teníamos diferentes cámaras en diferentes sitios apostadas. Él llegó, no hizo, no hizo ningún comentario, señores, ese es el esposo de Saudi Rivera que está en la corte de Utuado. ahí hay alguien que está diciendo que no permiten grabar que esto y lo otro el vestido de negro. sí, todavía no entendemos por qué Saudi Rivera tanto que se las echa y tanto que está este y lo otro y para aquí y para allá. Todavía ahí se ven entonces saliendo, ya van directamente, ya, este, ahí está nuestro camarógrafo, las dos abogadas, él salió a las millas, todavía no hemos visto de dónde salió el mandulete aquel, ahí hay varios familiares, los hermanos de esta señora, doña Digna Rivera, son los que, los que han estado suplicándole a este muchacho, mira, chico, tú eres el único hijo, vamos a cooperar, ahí a la derecha, ustedes van, van, van a ver que vienen, este, van caminando, creo que es la dueña del hogar y este, y otra, otra persona, ahí estaba también servicios, este, el departamento de la familia o servicios sociales y ahí van, todos van a ir, van caminando para el, este, el hogar de ancianos. Vamos a ver, vamos a ver, ese es el primer corte, ¿verdad? El primer corte es ese, vamos a ver, vamos a ver el segundo, vamos a ver el segundo. Esto es increíble, señores. ¿Esto es a la llegada o saliendo? Esto es llegada también, pero este es Jaime S. Vamos a ver. ¿Cómo está Iván? ¿Hace cuánto nos veo a sus padres? Y Saudi, ¿por qué no está con ustedes? Iván, cuénteme, ¿cómo están sus padres? A la verdad que yo todavía no entiendo esto, un único hijo y está. Esperen hasta los días más tarde. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No puede tomar cámara? Sí, me dijo que así era algo así. No, me dijo de aquí para allá. No, él me dijo que podía aquí, pero no podía para allá adentro. No, para allá. ¿Perdón? Cuénteme Iván, ¿cómo se encuentran sus padres? Qué charlatán. Qué clase de charlatán es este individuo. ¿Esperan llegar a un acuerdo? Tanto que se la echa la mujercita de él. Miren, miren, miren. ¿Cuál es la situación de sus padres? Frente a la puerta no me lo permiten, este caballero. Claro. Frente a la puerta lo que dice allá. Ahí están, señores, saliendo los diferentes familiares de la madre de... ¿qué pasó en sala? Hay una boleta de moldaza. La famosa boleta de moldaza. Licenciada, ¿cuál es su nombre? ¿Qué pasó en sala, Iván? ¿Van a ayudar a tu mamá? Licenciada, ¿cuál es su nombre para récord? Orlando Camacho. ¿De aquí de... de otro lado? De la verdad. Orlando Camacho, gracias. Militado, por favor, aquí, señor Miguel Rivera. Por aquí. Ok. Miriam Rivera. Presente. Francisco Rivera. Aquí. Carmen Rivera. Iván. No ha llegado. Esperemos que llegue. Está bien para esto. Páralo ahí, páralo ahí, déjalo ahí, páralo ahí, déjalo ahí, dale un poquitito para atrás. Señores, no sabemos quién es el señor, no sé si él es un abogado o es alguien del tribunal, me imagino. Un aguacil parece, mire la identificación, sí. Entonces, él está pasando lista y fíjense que todos los Rivera han sido llamados para que vayan allá al hogar de ancianos, este, para que qué se vio allá adentro, estamos por averiguar, pero este... Ese es el hogar donde están ahora. Ese es el hogar, Rocky. ¿Dónde es eso? Eso es en Utuado. Ah, en Utuado. Eso es en Utuado, sí, porque tanto Iván Joel y Rivera como Saudi Rivera son de Utuado y la mamá de él pues vive en Utuado, doña Digna Rivera Rodríguez. Dale un poquito para atrás para ver la... Cuando pasamos lista. La lista, sí, pasando lista. Vamos a verlo ahí, vemos en vivo. Dale ahí. Orlando Camacho, gracias. Un listado, por favor, aquí, señor Miguel Rivera. Uno. Ok. Miriam Rivera. Dos. Francisco Rivera. Tres. Carmen Rivera. Cuatro. Iván. No ha llegado. Ok, esperemos que llegue. Está bien para esto. Se pasa. Tenemos los celulares y los bolsillos de... Licenciada, su nombre para récord, por favor. Verónica Pagan Torres. ¿Y la otra compañera? Yulitza Paredes. Páralo ahí, páralo ahí. Señores, mire, para que ustedes vean lo cooperadoras que fueron las abogadas de Iván Joel y Rivera, el esposo de Saudi Rivera. Ellas estaban, mire, y dijeron sus nombres. Eso no... O sea, si Iván entiende que hay una ley de moldaza o no... O sea, no quería decir nada. Dice, no, mira, hay una ley de moldaza. Ni eso, ni eso este señor dijo. Vamos a seguir. Abogada del señor Iván Rivera. Ahí él viene con alguien. Ahí él viene con alguien. Fíjense bien el de la camisa negra. Sí, está a la parte izquierda de la pantalla. Iván, ¿qué le dirías a tu mamá cuando la veas? ¿Un mensaje para tu mamá? Seis años aproximadamente sin ver a su madre. Seis años. Pero está llegando, él está llegando al hogar ahora. Ese es el hogar donde le está llegando. Exactamente, ese es el hogar. ¿Y por qué lo llevan allá? Bueno, porque parece que la juez quería ver algo. Quería saber algo. Ella quería hacer una vista ocular que llaman. Ahí están saliendo todas, esas son las hermanas y los hermanos de doña Digna Rivera. Esos son los tíos y las tías de Iván, yo era y Rivera. Y todo esto fue después que salieron del tribunal. Vamos a darle un poquito para atrás. Iván, ¿pudo verles un mamá? Dale, dale para atrás un momentito. Sí, Rocky, fíjate, ellos del tribunal entran al tribunal, tienen una vista allí, salen rapidito con la jueza y entonces se van a ese hogar. ¿Qué quería ver la jueza allí? Pues eso es lo que no sabemos todavía. Pero ella quería reunir a toda la familia de Iván, Joel y Rivera y entonces preguntarle a todos ellos allí, mira, porque la señora necesita también pañales de estos pampers y un teléfono que había que pagarle. ¿OK? Pero vamos a seguir que después yo voy a decir algunas cosas. Vamos a seguir ahí. ¿Cómo se encuentra la señora? No puedo hablar de eso. Tengo ahí una borde de mordaza. ¿Y Iván, pudo verle a su mamá? Hay una borde de mordaza. Ahora, cuando viene saliendo Iván, Joel y Rivera con sus dos abogadas e inexplicablemente no vemos al acompañante que estaba con Iván, Joel y el esposo de Saudi Rivera y entonces alguien, alguien, que lo vamos a ver ya mismo, ataca a nuestro camarógrafo Jaime Seno y le rompe la cámara y se formó un revolú. Vamos a verlo. Miren ese señor que está ahí. Ese es el que estaba detrás de Lorita. Ese es el que estaba detrás de Lorita. Sí. Miren esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa? Suéltame la cámara. ¡No echéme la cámara! ¡Oye, suéltame la cámara! Suéltame la cámara. No me esté... Está bien. Tú no me grabas y yo no... ¿Cómo puedo hacer una querella? Señoras y señores, ustedes han sido testigos por la espalda. Una cosa increíble. Vamos a repetir eso, eso, eso ahora mismito. Si lo tenemos en el... Lo mío, en Sloth Motion. Vamos a verlo, vamos a verlo. Ese señor que está ahí. Si no se está haciendo nada. ¿Qué pasa? Suéltame la cámara. ¡Suéltame la cámara! ¡Oye, suéltame la cámara! ¡Suéltame la cámara! No me esté... Está bien. Tú no me grabas y yo no... ¿Cómo puedo hacer una querella? Pueblo de Puerto Rico, ese... eso... eso es el esposo, en el caso del esposo de Saudi Rivera. Tanto que se las echa y mire, ella debió estar allí, ella debió estar allí e inclusive no debió permitir eso porque allí no se estaba haciendo absolutamente nada. Ok, vamos a ver, vamos a ver otro videíto porque después vamos a seguir con esto. Déjame ver el otro video. Mira, ahí van los dos, entonces, me imagino que estará hablando con Saudi. Mira, aquí hay alguien, mírelo ahí, mírele la cara, mírele la cara, señores, ¿por qué tenía que hacer eso? Él dice, no, porque que no me grabé, pero si ya él sabía que estaba el camarógrafo de frente, todavía no entendemos por qué este señor agredió a traición a nuestro camarógrafo Jaime Seno. Hay otro video, vamos a ver otro video. Es peor, es mejor que... mire, y ahí entonces, ahí ellos van, todavía, vuelvo y repito, no entendemos, señores, mire, único hijo, el único hijo que tiene doña Digna Rivera Rodríguez, la madre de Iván Joel y el esposo de Saudi Rivera, tanto que se las echa a Saudi que tiene un negocio aquí, negocia allá, mire, y no pueden, entonces el muchacho es bombero que también puede, se gana su dinero, o sea, ¿por qué no pueden, por qué no pueden ver a la señora? ¿Qué, que la señora mete miedo o usted le tiene miedo a la señora? Mira, Saudi Rivera, tú eres responsable también en parte de esto, tú tienes que enseñarle a tu esposo, a usted le gusta exhibirse muchísimo y exhibir mucho a las niñas y exhibir muchísimo, muchísimo a, a este, que si tengo tal tienda que tengo, y no tienen 200 trapos de dólares para pagarle un celular a su, a su mamá. Tú le has preguntado Saudi a tu esposo, oye negro, ¿por qué tú no quieres ver a tu mamá? ¿Cuál es el problema? Porque mire, esos son, estamos hablando de palabras mayores, un único hijo y su madre abandonada en un hogar de ancianos. ¿Por qué no pueden aportar esa cantidad tan pequeña? ¿Por qué no, ¿por qué dicen que un celular no es necesario? ¿Por qué tiene que llegar esto a corte? Esto es vergonzoso, Iván Joel y Rivera y Saudi Rivera Soto, esto es vergonzoso. Y después se retratan, siempre están, ah, son las tremendas figuras públicas. Esto es vergüenza, esto a mí me da vergüenza ajena. Vengo rápido, no se vaya nadie. Seguimos en breve con la goma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!